Seguimos en este tanque de serenador de la quebrada de Guarrús, hoy miércoles 2 de marzo de 2022. Ahí esta pues la refrescadora, recogiendo los residuos. Si lo voy a tener en el otro, si lo siento en el otro, si lo viste en el otro, y este es el río Caño Veralero.